Hola que tal, soy Juan y este vídeo está dedicado a aquellas personas que estéis empezando con esto de la fotografía probablemente tengáis ya una cámara con controles manuales, con esta ruedecita de control, este dial que tiene los diferentes modos el automático, la P, la S, la M y este vídeo pretende explicaros de estos modos cuáles son los más interesantes los primeros que debéis aprender y que vais a conseguir modificando, jugando con estos modos así que es un vídeo que será bastante largo, es muy importante que aunque los conceptos teóricos que yo os explique los entendáis luego hay una parte importantísima que es la práctica, la práctica ayuda a consolidar esta parte teórica así que este vídeo también pretende ser una motivación pues para una vez sabéis lo teórico ponerlo en práctica y también claro pues os recuerdo que si queréis más, que si queréis un soporte personalizado pues en NaturPixel tengo un montón de cursos online y algunos nuevos que van a aparecer en breve así que también os animo a echar un vistazo, debajo tenéis los links como siempre y nada, vamos a empezar con esto bueno vamos allá, aquí tenemos un dial de control típico y clásico y os lo voy a poner fácil de entrada fijaros, toda esta zona de aquí creativa la vamos a olvidar, incluido el automático así que nos vamos a quedar con los cuatro modos básicos para realizar una fotografía la P, la A, la S y la M de manual en algunas cámaras de Canon la A la vais a ver como AV y la S la vais a ver como TV es lo mismo pero Canon utiliza una nomenclatura distinta así que ya hemos simplificado por un lado esta ruedecita de control ¿por qué? porque todos estos modos de aquí lo único que hacen es utilizar una mezcla de estos parámetros que tenemos a la izquierda así que si entendéis bien qué son y cómo utilizar estos modos de aquí a la izquierda vais a dominar vuestra cámara y cualquier cámara del mercado primer tema importante, para realizar una foto ya sea con un smartphone o con cualquier tipo de cámara necesitamos tres parámetros esenciales el primero, el tiempo de exposición lo conocemos también, a veces le llamamos velocidad el segundo es el diafragma y el tercero, la sensibilidad o ISO bueno, y estos tres parámetros ¿qué significan? ¿para qué sirven? bueno, pues para hacer una foto necesitamos una cantidad de cada uno de ellos necesitamos el uno, más el dos, más el tres y con esto lo que conseguiremos es realizar una foto una exposición el tiempo de exposición es la cantidad de tiempo que la luz llega al sensor os tenéis que imaginar el sensor de la cámara como si fuera un telón de un teatro ese telón abre y cierra pues el tiempo que está abierto y que la luz llega al sensor es el tiempo de exposición si utilizamos un tiempo de exposición rápido congelamos el movimiento y si utilizamos un tiempo de exposición más lento captamos el movimiento voy a poneros un ejemplo si utilizamos un tiempo de exposición de uno partido por 500 y fotografiamos una persona que está caminando saldrá completamente congelada pero si utilizamos, por ejemplo un segundo de exposición y fotografiamos un río el agua saldrá con el fotogénico efecto agua sedosa si queréis saber más sobre el tiempo de exposición os dejo aquí arriba una tarjeta con un vídeo específico para entender mejor el tiempo de exposición nos vamos con el segundo parámetro el diafragma el diafragma es la cantidad de luz que llega al sensor el tiempo ya lo dice todo cantidad de tiempo que la luz llega al sensor diafragma cantidad de luz por lo tanto podemos tener un diafragma muy abierto que deje entrar mucha luz o un diafragma más cerrado que deja entrar menos luz el diafragma lo veréis expresado con los números F F4 F56 F8 F11 es una escala que sigue por arriba y también sigue por debajo y que depende del objetivo no tanto de la cámara sino del objetivo este diafragma tiene implicaciones en la profundidad de campo ¿qué significa esto? la profundidad de campo es la zona que tenemos nítida y enfocada os pongo un ejemplo básico nosotros estamos aquí con nuestra cámara aquí tenemos un perro y aquí tenemos una casa más lejana si utilizamos un diafragma de número pequeño por ejemplo F4 tendremos enfocado solo el perro pero si lo cambiamos y pasamos a una F16 por ejemplo tendremos enfocado el perro y la casa en este segundo caso tenemos más profundidad de campo como es un concepto bastante complejo así de entrada os dejo otra tarjetita aquí arriba con otro vídeo que os explicará perfectamente el diafragma así que en este vídeo para completarlo al máximo tenéis que utilizar estos otros vídeos que os dejo aquí arriba en las tarjetas pero también os los dejo en la descripción para que no os perdáis y luego nos queda el tercer punto que es la sensibilidad como veis aquí en la ruedecita no hay la palabra ISO ni sensibilidad porque es algo que vamos a controlar a través del menú de la cámara lo que os sugiero cuando estáis empezando es que la sensibilidad la coloquéis en automático esto lo encontráis en el menú buscáis sensibilidad y ya todas las cámaras recientes modernas podéis seleccionar ISO automático así que es un parámetro que ahora mismo cuando empezáis pues no tendréis que considerarlo luego es un parámetro que sí que interesa controlarlo pero ahora para ponerlo fácil y ir paso a paso con las cosas os sugiero que la sensibilidad si vuestra cámara lo tiene en el menú la ponéis en automático y de alguna manera nos vamos a centrar en estos dos que son por un lado el tiempo y por el otro el diafragma bueno y la ruedecita de control aún no hemos dicho nada vamos a ver la rueda de control que para qué sirven estos modos recordad estos de aquí nos olvidamos no los queremos pues tenemos el primero que es el P el P es un modo 100% automático y diréis bueno entonces si la P la tengo aquí y el auto que está aquí qué diferencia hay pues los dos son modos 100% automáticos esto significa que el tiempo de exposición el diafragma y la sensibilidad si la tenéis en automático serán en automático no tendréis que hacer nada vamos a poner aquí un ejemplo tenemos en el modo P tenemos el tiempo en este caso en el modo P el tiempo será automático el diafragma será automático y si la ISO la tenéis configurado con automático automático con lo cual el modo P no tenéis que hacer nada más que apretar el botón entonces lo que hablamos qué diferencia hay entre P y auto pues en el modo P tenemos algunas cosas que podemos controlar y esto puede variar en función de la cámara como el flash que podremos disparar cuando nosotros queramos en modo auto se dispara cuando la cámara cree y luego también podremos compensar la exposición que es un botoncito que tienen la mayoría de cámaras que veréis que es un más y un menos compensar la exposición en P es tomar control sobre la exposición y os voy a dejar otro vídeo aquí en una tarjetita y en la descripción por si queréis entrar en saber un poco más el tema de compensar la exposición pero en resumen para simplificar no os liéis la P es un 100% automático ¿por qué utilizar la P y no el auto? porque la P os deja controlar ciertas cosas que aunque ahora estáis empezando a lo mejor no las controláis luego veréis que son interesantes de tener ¿vale? nos vamos al modo A o AV si tenéis una Canon y este es un modo semiautomático en este modo lo que podemos hacer es controlar el diafragma y cuando seleccionamos la A podremos con la ruedecita de control variar los números F que os he dicho 4, 5, 6 8 la escala sigue por arriba y sigue por debajo depende de vuestro objetivo tendréis más o menos valores así que si colocamos aquí el modo A o AV ¿qué tendremos? el tiempo automático el diafragma manual ISO auto diafragma manual esto significa que tendremos que seleccionar un número ¿y cuándo seleccionaremos uno u otro? pues en función de la profundidad de campo que queramos recordar un número pequeño nos da poca profundidad de campo un número más grande de un número F mayor nos da más profundidad de campo que quiero hacer un retrato y desenfocar el fondo me interesa un número pequeño que quiero realizar una foto en paisaje y que todo salga nítido y enfocado me interesa más un número mayor para tener más profundidad de campo recordar los vídeos relacionados para completar esta información bueno nos vamos a otro modo nos vamos al modo S la S o TV si tenéis Canon semi-automático y controlaremos el tiempo de exposición entonces cuando seleccionéis la S con la ruedecita de control otra ruedecita que tenga vuestra cámara no esta podréis variar el tiempo de exposición por ejemplo 1.500 para congelar el movimiento cuando pase una persona caminando 1.30 para empezar a captar el movimiento un segundo para hacer una foto un río y captar el efecto de agua sedosa otro vídeo que os dejo por aquí para que sepáis qué tipo de velocidad os puede interesar más o menos en función de la situación que tenéis delante bueno ya veo que este vídeo como remite a muchos vídeos puede ser larguísimo pero es que aquí hay una información muy importante muchísima información debajo en la descripción lo tenéis todo ordenadito para que sigáis un poco una estructura con todo esto y luego que nos queda bueno vamos a poner aquí el modo S o TV que tenemos tiempo manual esto de aquí lo vamos a borrar tiempo manual diafragma automático ISO automático como veis estos son modos semiautomáticos y finalmente tenemos el manual y el manual pues ya lo dice todo vamos a tener que colocar los tres valores bueno la sensibilidad si la tenéis en automático no pero el tiempo y el diafragma serán manuales así que nos quedaría si lo colocamos aquí nos quedaría que el manual pues esto es manual esto es manual y la sensibilidad os digo depende de como tengáis configurado el menú puede ser automática o manual entonces estos modos creativos os servirán para congelar o no el movimiento y para variar la profundidad del campo entonces esto es lo que os decía teóricamente dices bueno vale empiezo a entender un poco de que va esto otra cosa muy importante es cuando salga a la calle como lo aplico pues yo creo que tenéis que empezar con cosas sencillas sales a la calle y no tienes ningún motivo vas un poco a pasear pues puedes salir con la P tranquilamente realizas una foto con la P y te das cuenta que te gustaría desenfocar el fondo para dar más intensidad más protagonismo a un primer plano que tienes entonces te acuerdas oye modo semiautomático me voy a la A y con la A seleccionas un número F pequeño repites la foto y automáticamente ves como esa profundidad de campo ha variado sigues caminando vas con la P realizas una foto a una bici que pasa y la bici te ha salido movida no ha quedado bien necesitas más velocidad un tiempo de exposición más rápido acto seguido mueves el dial de control te pones en el modo S o TV y seleccionas un tiempo de exposición de 1.500 o un tiempo de exposición más rápido del que automáticamente la cámara había decidido con el modo P vuelves a repetir la foto y verás si congelas o no esa bicicleta aunque os voy a dejar vídeos relacionados que os explican en qué situaciones es interesante un tiempo o incluso en qué situaciones es interesante un diafragma dos vídeos que ya están colgados en el canal pero que os pueden servir para completar esta información no siempre es exacto porque dependemos de la luz y la luz varía con lo cual tomaros todos estos datos como algo genérico solo será la práctica la que os permita profundizar en este funcionamiento automatizarlo y empezar a sentiros cómodos con la cámara pero es importante que empecéis o que directamente olvidéis estos modos de aquí que lo único que hacen es hacer lo que vosotros con conocimiento podéis hacer utilizando los modos PASM es decir aquí en el modo de montaña lo único que hace es intentar buscar un diafragma de número grande para que todo salga enfocado en el de retrato que hace lo contrario un diafragma de número pequeño para que la persona salga nítida y el fondo desenfocado en este que es de deporte que hace intentar que la velocidad que el tiempo de exposición sea rápido para congelar el movimiento en el macro pues más lo mismo buscamos que el primer plano esté enfocado y el fondo desenfocado y en este que es fotografía nocturna pues bueno intentará pues esto trabajar con un tiempo de exposición un poco más lento para que más tiempo la luz llegue al sensor el diafragma más abierto para que llegue más cantidad con esto quiero decir que estos modos que ya he tachado aquí no son más que combinaciones de lo que tenéis en la izquierda de realmente las tres cosas que vosotros podéis controlar en vuestra cámara para hacer una foto una el tiempo que la luz llega al sensor luego el diafragma la cantidad de luz si dejáis entrar mucha luz podréis desenfocar el fondo y si cerráis más el diafragma como este caso de aquí tendréis más profundidad de campo todo más enfocado ideal para un paisaje y finalmente la sensibilidad que le hemos colocado en automático la sensibilidad es la capacidad lo sensible que es el sensor para captar luz esto lo hemos dejado automático porque realmente no nos va no será un efecto creativo como congelar el movimiento la profundidad de campo más sensibilidad más electrónicamente apretamos el sensor más ruido digital pero en realidad no tenemos un aspecto tan creativo como en los modos semi-automáticos por eso lo he dejado ahí en automático y más adelante cuando ya controleis la cámara en manual ya podréis decidir en qué sensibilidad os puede llegar a interesar más bueno ya veis que este vídeo se relaciona con más vídeos que ya están en el canal os he dejado las tarjetitas y debajo en la descripción todo ordenado para que con este vídeo y los otros de refuerzo tengáis bastante claro cómo funciona vuestra cámara que es lioso así de entrada que dices ostras yo me he comprado la cámara y todo esto no lo sabía pues es por aquí por donde se empieza y practicando primero voy a jugar con el tiempo qué ocurre cuando varío lo vais probando diafragma esto que me decía de la profundidad de campo qué ocurre vas probando y vas viendo de esta manera consolidas conocimientos y empiezas a entender algo de fotografía luego queda muchísimo camino pero bueno esto ya lo veremos en otro vídeo como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo si habéis aprendido si os lo habéis pasado bien agradezco pues que os suscribáis para dar apoyo al canal y nada pues debajo también tenéis los comentarios y me podéis seguir en instagram que también comparto fotos stories y estas cosas así que muchas gracias y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo vídeo